Activistas pro-derecho de una esquina y grupos contra el aborto en la otra se manifestaron frente al Congreso mientras el Senado se apresta a aprobar en segunda lectura el proyecto del Código Penal que mantiene la criminalización del aborto. Exactamente, total o la interrupción del embarazo sin ninguna excepción. Bueno y Héctor de la Cruz, Ginette está en vivo desde el frente del Congreso Nacional con los detalles con cada uno de estos grupos que están diciendo a esta hora. Adelante Héctor, cuéntanos. Ginette Nairobi, gracias, buenas noches. Tal como indican ustedes, me encuentro frente al Congreso Nacional en donde estos grupos se han apostado para defender cada uno su posición. Me voy a mover para que puedan apreciar en el fondo agentes policiales y militares quienes están en la puerta del Congreso para proteger la integridad de tanto de las personas que están ahí y así evitar que alguien ajeno al Congreso Nacional pueda entrar. A un lado se han apostado un grupo mientras que al otro lado los que tienen otro punto de vista. Ambos grupos con música entonando canciones alegóricas. Su posición en busca de apoyar su posición frente a la posible aprobación del Código Penal. Mientras unos aseguran que de aprobarse el Código sin las tres causales seguirán su lucha frente a otros estamentos, la otra representación dice sentirse segura y confiada de que los legisladores defenderán la vida. Fue al mediodía que estos grupos llegaron y se colocaron frente al Congreso con pancartas, bocinas y vociferando consignas alegóricas a lo que defiende cada uno. Ambos sectores dicen que se mantendrán firmes hasta saber qué pasará con el Código Penal y será entonces cuando reenfocarán su lucha en otra dirección. Por más de 20 años hemos venido luchando para que se integren tres causales al Código Penal. Y no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de salud pública. Es una cuestión de que Esperancita, Damari, Carmen Dionelli, Winifer, el año pasado, han perdido la vida por ese Código Penal. Si aprueban un Código Penal que mantiene la penalización total del aborto, que no permite que una mujer decida sobre su cuerpo cuando su vida está en riesgo, cuando el embarazo es inviable, es decir, que no va a dar vida, y cuando el resultado de violación un insecto no le da el derecho a decidir, entonces Luis Abinader y el PRM van a ser responsables de las muertes de las mujeres que vendrán. Tenemos 20, como 23 años en la calle. De no aprobarse el Código, nosotros seguiremos en la calle. Nosotros por ningún concepto vamos a aceptar un Código sin causales. Básicamente estamos haciendo un llamado a Abinader a que cumpla con la promesa que hizo durante campaña, que cumpla con su anunciamiento de que el PRM es un partido socialdemócrata y no un partido antiderecho, que es como se ha estado comportando en los últimos años. La aprobación del Código con o sin tres causales no está en manos de los legisladores, sino en manos de Dios, y Dios trabaja a través de ellos. Nosotros estamos convencidos y no damos cabida ni la menor duda a que hoy, en segunda lectura, el Senado ratificará la aprobación del Código Penal sin las tres causales. Así que yo estoy aquí luchando por la vida, luchando por la familia, y no me rendiré hasta ver que la República Dominicana le pertenezca a Dios por completo, teniendo un Código Penal digno. Ambos grupos aseguran que se mantendrán firmes hasta conocer la decisión que han tomado los senadores. Pero será esta noche a las diez en nuestra emisión estelar cuando tendremos todos los detalles de lo que está pasando con el Código Procesal Penal. Ginette Nairobi es toda la información que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias.